Vamos a ver que tal suena Saludos Carlos Muñiz Viva el Santo Mi amigo te dedicamos a un tema mi pana Compartan esta señal No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos que no quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos que hay que separarnos Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú me das amor Saludos cumpleaños de esta noche Tenemos aquí cumpleañeros Cumpleañeros, Carlitos, bienvenido No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Amor Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Muchísimas gracias